... Hay crisis en, creo que en el mundo, en Occidente, también en América Latina, según dicen las encuestas, la gente desconfía, para empezar de las macroinstituciones, de los estados, los gobiernos, ayuntamientos, parlamentos, también de la justicia, pero también se da esa falta de confianza entre la gente de a pie. La gente en América Latina piensa que uno no se puede fiar mucho de los demás. Y esto es muy grave porque refleja una sociedad un poco desintegrada que camina hacia la anomia, hacia la falta de normas y valores compartidos. La tendencia última en Occidente era que la gente más bien perdía confianza en las grandes instituciones, pero la conservaba en las pequeñas, en el grupo cara a cara, que decimos familia, noviazgo, pareja. También en el ámbito micro empieza a introducirse ese veneno, esa carcoma de la desconfianza. Entonces una sociedad que no confía está a la larga muy perdida. En Europa, más de dos tercios de los empleados no se hacía de los jefes. Pero a la inversa también, como 80% de los jefes declara que los empleados que tienen a su cargo no son confiables, no sienten como propia la empresa, no llevan la camiseta puesta, la polera. O sea, hay una especie de abismo y eso paraliza la gestión. Hay una especie de impas de neutralidad mutua donde no se avanza. Aquí dice la teoría que debe dar el primer paso, es decir, hacerse vulnerable, arriesgar, exponerse, porque el que se abre y confía muestra sus puntos fracos, deja de estar la defensiva, baja la guardia. Debe dar ese primer paso el que es más poderoso. Aunque el más poderoso no siempre es el superior jerárquico. Con mucha frecuencia el inferior, el subordinado, el hijo pequeño, sabe más que el jefe o que el papá. Por ejemplo, en la informática, en la tecnología de los hogares, quien domina son los hijos, no los papás. Con tanta frecuencia. De ahí, el papá está en manos del pequeño, a la hora de grabar, de acceder, de programar, etc. Bueno, en muchas empresas donde lo que importa es el talento intelectual, los intangibles, no el esfuerzo físico, la empresa depende de ese trabajador con talento. En la sociedad moderna confiamos en grandes procedimientos. La democracia parlamentaria en política, el mercado en economía, el derecho, lo que los parlamentos registran y los jueces aplican en sus sentencias para regular los conflictos. No se puede, por decreto, establecer en una sociedad una economía de mercado, una democracia, una judicatura, un parlamento independiente. Eso requiere como base, como humus, como terreno, un clima de confianza. Habría que ver el papel del Estado. Yo creo que demasiado Estado es algo que agobia, que asfixia, que encorseta, que oprime, pero poco Estado, eso es también el caos. Y aquí a veces en Perú hay también poco Estado. Estado es el fin de semana en la playa. Ahí me contaban que la gente llega, ocupa un terreno, pone la bandera. Bueno, es un caos, no hay orden. Entonces, de una parte, el Estado tiene que asegurar un ámbito reglado. O sea, que haya ley y que la ley se cumpla. Que uno pueda fiarse de que hay seguridad en la propiedad, en las transacciones, en el comercio, en la justicia. Gracias. Gracias.